Bueno, fíjese que Disperso es la primera placa de Crack MCM luego de un exitoso proyecto de música urbana que desarrolló entre el año 2007 y el 2011 Para esta nueva etapa decidió él formar una banda el cual ha denominado El Crack y Experimentar la fusión de géneros musicales que no había tenido la oportunidad de trabajar hasta hoy resultando, puedo dar fe, ya que hemos escuchado ese trabajo un resultado bastante fascinante donde se mezclan, por ejemplo, cueca, pop, rock, hip hop, reggae, cumbia es una revoltija de sonidos que terminan con una fusión bastante entretenida y esa fusión entretenida se convierte en un disco que debe su nombre entonces disperso a lo variado del contenido Sin más presentación le cuento que estamos junto a Crack MC o El Rapportero ¿Cómo lo presento amigo mío? ¿Cómo estás señor? Bien pues, muy contento de poder haber concretado entonces esta reunión, esta entrevista Nosotros estuvimos conversando acá hace más de un año Más de un año, sí, cuando estábamos recién comenzando a hacer el disco De hecho el que revise esa entrevista yo te pregunto, ¿y cuándo se viene el disco? Exactamente Un año después Así es ¿Cuánto has crecido? Pocos centímetros Pero mucho en lo personal y en lo artístico Hoy en día, bueno, aprovecho de hacer la entrega oficial del disco Muchas gracias Una placa que tuvo más o menos dos años, dos años y medio de trabajo Donde se nota una madurez muy grande en cuanto a estilo, en cuanto a música Como tú dijiste, terminé un proyecto y formé una banda Lo cual contribuyó mucho a que este producto quedara muy bueno Está muy disperso, hay un montón de ritmos distintos Desde cueca, rock, hip hop Y estamos muy contentos con este trabajo Y a la gente le está gustando mucho, que es lo principal Sí, está sonando bastante fuerte el Soy Chileno Que aparte tiene una producción audiovisual de la mano de Canal 8 Que realmente sacaron toda la carne a la parrilla Uno de los predilectos y preferidos de Canal 8 No podía tener una producción menor Cuéntanos Chileno soy como un Mapuche que defiende Su tierra con una lanza Y como el lanza que te roba la cartera Y como el policía que no lo alcanza Chileno como el mote que come y engorda ese chiquillo Y como la niña que vomita hasta quedar en los huesillos Soy chileno y me gusta el vino Como a Tito Fernández Como chancho en piedra para pasar el hambre Chileno que se crió con los prisioneros Porque en tiempo de desgracia La nariz le crecía el que mentía Y al ser humano le daba su tiro de gracia Soy chileno y me gusta una mina aunque cobre Tenemos tanto y sería papá Y a usarlo para darle educación que corresponde Soy chileno, soy chileno Y uso chalas, tomo chela Y escribo con la VIX Como el doble sentido y tu sonrisa Por lo que escribí Chileno soy y estoy Guatón como el Loyola Pero hablo sin rodeo No tengo ganas de orinar Estoy que me meo Culpa del terremoto y del mistral Que nos invitó Gabriela A mi llave violeta Sentados bajo una barra Alumbrados con una vela Soy chileno Soy chileno y soy Disperso Y soy chileno como el morro Como el faro Como putas en calama Y estudiantes en paro Chileno todo el año No pa' el 18 mierda Desconfiao Por eso a los corotos Yo les pongo rienda Bueno, ahí estamos escuchando El Soy chileno Y yo te preguntaba justamente De esta mezcla de sonidos Cuando empezó a correr el video Y había que verlo Una tremenda introducción también Y esta producción audiovisual De Canal ha hecho muy buena Cuéntanos tú A ver, bueno Chileno soy Fue la última canción Que escribí para el disco Tiene mucho sentido Con la portada del disco Que te comentaba Antes de empezar la entrevista Que en la carátula Hay 37 elementos Típicos chilenos Conceptualizados Como chanchón piedra Las siete tazas Y un par más Que te dejo ahí Para que las descubras Y bueno Realizamos este video Que en lo personal Fue un trabajo Muy enriquecedor La posibilidad de trabajar Con gente del pueblo mapuche Que nos abrió las puertas De su ruca Y de su cultura Aparte de un grupo folclórico Que fue quien aportó Todos los bailes De las distintas zonas de Chile Incluyendo Isla de Pascua Que de repente La dejamos un poco Un poco de lado Como te contaba Fue un trabajo Bastante enriquecedor Con el equipo de Canal 8 Hicimos toda la producción audiovisual Tiramos toda la carne a la parrilla Como tú dices Pero creo que Lo ameritaba Como menciono de repente En Twitter No es la típica canción Chilena mundialera Como podría creerse Para este tiempo Pero tiene más contenido Y tiene frases Súper interesantes Hay frases realmente De antología Me gusta una mina Aunque cobre Pero es relativo A las minas de cobre de Chile Que es uno de los principales Productos Pero tiene todo ese juego De palabras Crecí mientras Al mentiroso Le creció la nariz Pinochet Hay que tener Hay que tener sentido Y bastantes Segundas lecturas Para escuchar Es lo que tratamos De expresar En esta canción Hay mucho de mi crianza Un tema muy personal Por ejemplo Cuando digo Los rostros de los héroes Que conozco No están en la moneda Por ejemplo El de mi tata Que es una de las personas A las que yo más admiro En la vida Y a quien le debo mucho De como soy hoy Como persona El sacrificio El esfuerzo Y eso se refleja En todas las familias De Chile O sea Me han escrito gente A través de redes sociales Diciendo Oh a mi también Me gustaría tener El rostro de mi papá En la moneda Porque un hombre Que trabaja mucho Que se esfuerza Por su familia Entonces tiene mucho De lo personal Tiene mucho De lo que la gente siente Mucha gente chilena Que vive en el extranjero Me ha comentado Este video Diciendo que Que se emocionaron Hasta las lágrimas Incluso con Con este trabajo Entonces también Es poder acercarlo A ellos un poco más A Chile Es algo que me llena Mucho como artista No claro Y es interesante Entender eso Patrick Bueno yo te conozco Te digo Patrick Pero Kraken sí Porque tú partiste Con un estilo de música En el 2006 En esa época Con ZK Y Kraken sí Con esa canción Por ejemplo El Ponce Quien no la bailó Y ojalá Que la hayan practicado Pero era otra música Era otra etapa De tu vida Que fue súper exitosa También Viajaste Tuviste gira Fue una etapa Que fue una etapa Que me enseñó mucho En lo que es La industria musical Desde la cual Tengo muy bonitos recuerdos No reniego A mí me gusta el reggaetón Lo escucho desde el año No sé El 99 Cuando todavía No sonaba en las radios Yo creo que Ni los mismos artistas Se imaginaban Que iba a ser un género Que iba a trascender Tanto en el mundo Paralelo a eso También hice mucho hip hop Durante mucho tiempo Claramente en ese tiempo Estaba esa música de moda Y no fue muy bien Tuve la oportunidad De recorrer Chile Estar nominado a premio En otros países Tener giras por el extranjero Y representar a mi país En otros lados Que ha sido algo Que me llena mucho de orgullo Pero siempre tuve la inquietud Como compositor De poder desarrollarme En otros estilos musicales Y fue cuando terminé ese proyecto Formé la banda Junto con Geray, Camilo y Andrés Es tremendos músicos Que contribuyeron mucho A este proyecto Y me di el tiempo De hacer el disco Como yo quería Tocando los temas Que yo quería Y con música Con música De contenido Mucho más social Por ejemplo Una de las canciones Que también destaca A Crack in Sea Es la marcha De los enfermos La misma presidenta Hizo este anuncio Y bueno Ricardo Soto Fue un periodista Que estuvo muchas veces En este canal Y él le incentivó Esta marcha Escuchémosle Y luego Patrick Nos cuenta De que se Cómo se inspiró Pero queremos vivir Ya no aguantamos Que nos mientan Tenemos sueños Que cumplir Nosotros estamos enfermos Pero queremos vivir Ya no aguantamos Que nos mientan Tenemos sueños Que cumplir Bueno, acá está la marcha De los enfermos De los enfermos Fue noticia nacional Y tú te inspiraste Dentro de este giro También que es Hacer música De la pauta De cosas que le pasan A los chilenos O de contenido social Que ocurre en nuestro país Correcto Bueno, en esta canción En particular Sucede Se juntan dos aristas Importantes Una, como tú dices Es lo que yo venía Desarrollando En Canal 8 Vengo desarrollando Hace dos años y medio Que es la música Con contenido social Pero paralelo a eso También me motivó A hacer esta canción Que mi madre tuvo cáncer Tuvo cáncer Un tratamiento Que acá en Chile Hubiese salido No sé 60 millones de pesos Que no teníamos Ninguna posibilidad De costearlo Ella se trató gratis Pero en Argentina Y se curó del cáncer Pero esas mismas posibilidades Acá en Chile No las hubiese tenido Entonces eso también Me motivó A hacer esta canción Que de verdad Me emociona mucho Hablar del tema Porque el hecho de pensar Que mi madre se salvó Solo por vivir en otro país Estando lejos mío Y de su familia Pero eso versus Que si hubiese estado Aquí en Chile Probablemente ya no estaría Con nosotros Es fuerte Me toca una fibra Muy sensible En lo personal Y me motivó A hacer esta canción Que la grabamos El día de la marcha O sea, perdón La canción la grabé Un día antes de la marcha Nos juntamos con la banda Grabamos todo Al otro día Nos levantamos a la 8 Fuimos a grabar A la marcha Por la tarde Fuimos a grabar A la maestranza De San Bernardo Y al día siguiente De la marcha A las 8 de la mañana Ya estaba el video arriba Bueno, ahí estaba Y un video que tuvo Una viralización En internet impresionante Me imagino que ahí estaba Bueno, el equipo de Canal 8 Está viendo la entrevista José Valenzuela Exactamente Juan Pedro Juan Pedro que está de cumpleaños Ah, está de cumpleaños Y a Karen Armando Godoy También hay que mencionarlo ¿Cómo lo vamos a dejar pasar? Bueno, esa canción La marcha de los enfermos veo Que es el track número 12 Exacto Pero hay canciones Que han sido bastante comentadas Tú vienes también Como la canción Que le dedicaste A Daniel Samudio Que no está presente En este disco Exactamente ¿Por qué las dejaste Algunas fuera? Más que dejarlas fuera Creo que en este disco Puse un poco Puse un poco de canciones Que había hecho Antes de Canal 8 Y también di espacio A canciones nuevas Que están muy buenas Por ejemplo Está la canción Marionetas Que utilizo la música De Mario Bros Y hago un paralelo Entre el videojuego Y la vida De una persona De un ciudadano Drogadicto Por decirlo así Está Todo sube Sí que era de Canal 8 Y hay espacio Por ejemplo Otra canción Como Tomarle la mano Que siguiendo Más o menos Con lo de Daniel Samudio Tiene que ver Como con Con la diversidad sexual El apoyo A todo este movimiento Que habla mucho De la igualdad Y de que El amor es amor Independiente De la forma En que se ve Entre las personas Entonces hicimos Más o menos Elegimos ciertas canciones De lo que era A WAP En Canal 8 Y incorporamos Canciones nuevas Para darle vida A Disperso Perfecto ¿Dónde se puede adquirir? ¿Dónde se puede bajar? ¿Dónde puede La persona que se interese Poder conseguir este disco Y poderlo Estar escuchando Estas 13 canciones Que ofreces? A ver Disperso está disponible En todas las plataformas digitales Como iTunes Amazon Deezer Spotify Etcétera Ah muy bien También lo pueden adquirir A través de la tienda De la música chilena O en Portaljet.cl Y si se meten A raportero.com Pueden pedirlo también Con envío a domicilio A todo Chile Y a todo el mundo ¿Cómo han dado eso Del reportero Hacer este resumen De Somos medios colegas Nosotros Así es Fatudamente yo No, está bien Te amo Esto del reportero Que le gusta mucho A la gente Lo de hacer Un resumen Rapeado de noticias A la semana Estoy de vacaciones En este momento Porque genera Bastante trabajo La verdad Hacerlo Pero me ha gustado mucho Un personaje Que le gusta mucho A la gente Y que además Me siento muy cómodo Haciendo Perfecto Bueno Patrick Yo te quiero dar las gracias Por este tiempo A ver si podemos poner También en el tablet Esta portada Que es bastante Artística Dice mucho Tú mencionas Tú mencionas Ahí están los elementos ¿Cuántos me dijiste Que eran? Hay 37 37 Tiene Bueno tú Para ti Todo simbolismo Exactamente Tiene Las 7 Tazas El Pato Yane El Cancho en Piedra Pablo Neruda Víctor Jara Bueno ahí está El arroba Crackenseed Que también lo estamos poniendo En la pantalla Justamente para Para que el que quiera Contactarse con Patrick Puede ahí Tener un intercambio Le respondo todo el libro Si Si Hay una Una conversación Que se da Y nosotros también Como Canal 24 Horas Nos gusta Mostrarnos solamente Artistas que estén Consolidados Si bien es cierto Tú has tenido Una carrera Ya exitosa Que partió Con el grupo Que mencionábamos Ahora estás Lanzándote como solista Con esta nueva Primera placa Y si una persona más Se suma Y compra O le gusta el disco Nosotros ya nos damos Por satisfechos Y se agradece mucho La invitación El espacio Para la música nacional Que siempre está presente En Canal 24 Horas Y por supuesto Su apoyo Muchas gracias Crackenseed Espero que Le siga yendo También como hasta ahora Nos vamos a la pausa Le parece Luego seguimos Con noticias Informaciones Y también Lo que se viene Para este fin de semana Chau Chau Gracias.